No sé si es tu recuerdo el que me empuja a dar un nuevo salto en el vacío o si es mi soledad o si es el frío que hasta tu soledad me lleva pero mucho más ciega que la luna es esta nube gris la de la ausencia de tus besos buscando en los míos amor y ternura, locura y prudencia Quise olvidarte pero acá te encuentro en el tiempo sin tiempo de la espera para estrenarte la piel con mis caricias y enciendas mi otoño con caricias nuevas Quise olvidarte pero acá te encuentro en el tiempo sin tiempo de la espera para estrenarte la piel con mis caricias y enciendas mi otoño con caricias nuevas No sé si la verdad que nos amamos ni sé por qué llamamos al olvido que parte de la historia no entendimos que así es que decidir nos lleva pero mucho más ciega que la luna es esta nube gris la de la ausencia de tus besos buscando en los míos amor y ternura, locura y prudencia Quise olvidarte pero acá te encuentro en el tiempo sin tiempo de la espera para estrenarte la piel con mis caricias y enciendas mi otoño con caricias nuevas Hoy quiero vestirme con tu vida Quise olvidarte pero acá te encuentro en el tiempo sin tiempo de la espera para estrenarte la piel con mis caricias y enciendas mi otoño con caricias nuevas Hoy quiero vestirme con tu vida Hoy quiero vestirme con tu vida Mañana en otro día Que vamos a esperar